Bienvenido a Iberalia Go. Una vez que te hayas registrado a través del móvil o desde la web, descárgate nuestra app en tu televisor. En el menú de arriba, dirígete a Aplicaciones. Luego busca la aplicación de Google Play. Dirígete al icono de la lupa en el menú de arriba a la izquierda y escribe Iberalia Go en el buscador. Una vez que hayas seleccionado la aplicación, pulsa Instalar. Una vez instalada, pulsa en Abrir. Para activar Iberalia Go en tu televisor, captura el código QR, inicia Sesión y escribe el código que te aparece en la pantalla de tu televisor. Una vez iniciada Sesión, puedes usar el menú de la izquierda para navegar las distintas opciones que hay en Iberalia Go, como los tres canales en directo, Iberalia Original, Iberalia 100% Pesca e Iberalia 100% Caza. Disfrutar de estos canales es muy fácil. Selecciona el que quieras ver y pulsa en la miniatura. A ver qué son capas de hacer hoy. Además, puedes seleccionar el videoclub, una sección donde puedas navegar por sus más de 30 categorías para un total de más de 3.000 documentales. Puedes seleccionar el documental que quieras ver y añadirlo a tu lista de favoritos que encontrarás en el menú principal. Dependiendo de las preferencias que hayas seleccionado, podrás ver el videoclub de caza, pesca o ambos. Recuerda que siempre puedes cambiar tus preferencias en la pestaña Ajustes de tu aplicación de móvil o en la web. En el menú también está disponible el atajo de tus series favoritas. Selecciona la que deseas ver y navega por sus temporadas y episodios. Y no olvides, si tienes cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Ahora solo falta que disfrutes de tu afición favorita. Iberalia Go.